Bueno, a medida que va pasando el tiempo, las fiestas van cambiando de muchas maneras. No solamente en la forma de realizarlas, también en las temáticas. Las fiestas y acontecimientos sociales suelen realizarse muy a menudo en cualquier tipo de sociedad. En sí, mayormente cada fin de semana, podemos observar la celebración y conmemoración de algún tipo de evento en particular, ya sea dentro de la familia o en alguna reunión de cualquier tipo de institución o de trabajo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las fiestas en general fueron cambiando en su forma y contexto, dando lugar a diferentes temáticas. Antes, se podía observar cómo es que un grupo de personas realizaban todo tipo de eventos pero con diferentes hábitos y costumbres, que conllevaba un estilo propio que desembocaba de la cultura y la moda de cada sociedad. Por ejemplo, si nos remontamos anteriores años, se podía ver las diferencias en algunas características. Una de ellas, el vestuario, puesto que antes era, como muchos dicen, más recatado. Otro serían los accesorios que le pertenecen más a las mujeres. La música, que es un elemento básico y elemental en cualquier tipo de fiestas en el mundo. Este, con el paso del tiempo, tuvo diversos cambios y mezclas en la mayoría de los ritmos. Asimismo, no debemos olvidarnos de la forma de cómo se realizaban antes los acontecimientos, donde un ejemplo claro tenemos a la famosa fiesta de 15 años para las mujeres, lugar que primaba la compañía de los amigos, la familia y también el de lucir un llamativo vestido acompañada de pajes y damas, donde se bailaba al cabo de algunas horas el tradicional vals. Hoy en día, esto cambió, ya que ahora la elección serían las fiestas temáticas o incluso las de neón, donde se pueden apreciar una variedad de luces de todo color y de todo tipo. Definitivamente, como la industria del entretenimiento abre grandes oportunidades para los emprendedores y también genera mucha creatividad, mucha variedad para quienes gustan de las fiestas, quienes les gusta disfrutar de la vida y sobre todo vivir una experiencia inolvidable en cada ocasión especial, sea en una boda, sea en un cumpleaños, sea en un bautizo, en un baby shower, incluso en una despedida de solteros. Así que este programa definitivamente tiene mucho para ofrecerles en esta noche, porque vamos a hablar de todos aquellos giros innovadores, de la constante evolución, de aquellas fiestas llenas de tantos artistas, de tanto espectáculo, donde la creatividad sin duda es el mejor aliado. Así que los que tienen un espíritu festivo, que son creativos, que son innovadores, definitivamente tienen que estar muy atentos porque este programa está hecho para ustedes. El programa de hoy es sumamente divertido, es un programa hecho para viernes. Si usted no salió de casa, decidió quedarse, le hizo un poquito de frío, bueno, quiero decirle que tomó la mejor decisión, porque esta noche vamos a vivir una fiesta en hora 23, una fiesta con mucha animación y además conociendo las últimas tendencias de entretenimiento. Y qué importante es que usted pueda participar de nuestras redes sociales y además disfrutar todo lo que tenemos preparado en ello. Para este momento vamos con Piti. Paola, ¿tú quisieras conocer cuál es la boda más cara del mundo? Pues te cuento que nos encontramos en redes sociales, la boda de, en YouTube, perdón, la boda, una boda rusa, así que los dejo. Es el caso del multimillonario ruso Mijail Gusteriev, quien a principios de 2016 pagó 10 millones de euros por la fiesta de su hijo Zaid, el cual contrajo matrimonio con Kadija Zaid. La boda tuvo lugar en Moscú y a juzgar por las fotos que se compartieron en las redes sociales por los asistentes, la fiesta fue un evento que seguro perdurará en la memoria de sus invitados por sus grandes lujos y excentricidades. Y es que luego de que se compartieran las fotos en Instagram, se vino una avalancha de críticas entre los internautas rusos, pues muchos de ellos recordaron al padre del novio en un video en el que enseñaba a sus compatriotas a ahorrar en tiempos de crisis. Se estima que Gusteriev destinó más de 10 millones de euros a la boda de su hijo, incluido el pago que se hizo a los artistas que se presentaron. El cantante Sting cobró 1.5 millones de euros, un millón para Jennifer López, medio millón para Enrique Iglesias y 400 mil euros para la diva del pop ruso Alapugashava. Dejando de lado el tema económico, la novia, Hadiha Ujanova, una bella estudiante de medicina de tan solo 20 años, eligió para su boda con Zaid, un rim bombante vestido del modisto libanés Elisaab, con incrustaciones de piedras preciosas y una larga cola. El diseño pesaba más de 25 kilos y su precio aproximado fue de 23 mil euros. El lujoso restaurante Safiza, escenario de la velada, fue decorado al mejor estilo de un cuento de hadas, con una ambientación muy ostentosa, llena de flores por todas partes, luces colgantes, muebles parisinos y fuentes de agua. Para complementar el festejo, en un momento de la noche, hubo un espectacular show de fuegos artificiales en honor a los novios. Al finalizar, los invitados que fueron trasladados en una exclusiva flota de autos Rolls Royce, se llevaron un cofre y una placa con incrustaciones en oro. Tras la boda, los recién casados viajaron de luna de miel a Inglaterra para ver a Elton John y a Villancey. La revista Forbes estima en más de 5 mil millones de euros la fortuna de Mijail Buceriev, dueño de la petrolera Rusnef, de una emisora de radio y de otros negocios, el cual fue acusado hace un tiempo de evasión de impuestos en su país. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook. Muy bien, una fiesta sin duda esta noche en Hora 23 y para hablar acerca de todo ello, es momento de conocer a nuestros invitados, aquellos expertos en el tema y quienes les van a dar ese toque de alegría a este programa de viernes, programa de Hora 23. Es momento de presentarles a Oscar William Romero. Yo estoy segura que ustedes ya lo van a ir reconociendo. Por favor, a las cámaras, enfóquenlo, porque él nos ha estado acompañando desde nuestro sector de Ferial Santa Cruz, mostrándonos toda la información, todo lo mejor de lo que ha sido la Expo Cruz 2017. Y esta noche, bueno, también está presente para hablar acerca de la evolución y las nuevas alternativas de animación en las fiestas. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal, querida Paola? Quiero darte un beso, pero también otro beso a nombre de toda la audiencia de Santa Cruz que me ha dicho, por favor, cuando llegues a los estudios de Hora 23, La Paz, mandale un beso enorme a Paulita, también como ha sido a Piti, ya le di detrás de cámaras. Y bueno, ya he cumplido con esta audiencia masculina desde Santa Cruz de la Sierra que te ha mandado muchísimos saludos, querida Paola. Qué lindo, Oscar. Yo amo a la gente de Santa Cruz. Un beso enorme para todos ellos. Ha sido muy lindo para nosotros poder compartir esos 10 días de feria desde Santa Cruz. Y además, esta noche, yo estoy segura que el programa de hoy les va a gustar muchísimo a la gente cruceña, porque la gente de Santa Cruz, de la Tierra Oriental, es muy divertida, es muy alegre y es muy festiva también. Y no solo Santa Cruz, sino también los nueve departamentos que están en sintonía a las 23 horas con nosotros, con Bolivisión. Así es, todo Bolivia con Bolivisión. Qué lindo, definitivamente. A ver, Oscar, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los próximos eventos que se vienen en tu vida? Tal vez un próximo cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? Bueno, te cuento que es en mayo mi cumpleaños. Ah, bueno, falta bastante. Pero sí tengo eventos de familias, así como usted que nos ve todas las noches. Tenemos 15 años, cumpleaños de los amigos, tal vez matrimonio para las personas que quieran casarse. Eso sí, ahí tengo una pausa, porque por ahí, por ahí he escuchado que se vienen posibles nupcias para Oscar Romero. Ya sabes cómo preparar tu fiesta, ya sabes qué tipo de animación vas a poner a tu boda. Yo creo que esta noche voy a preparar, junto a todos los organizadores que son los invitados especiales, que nos van a estar dando lo que son presupuestos, opciones, y todo lo que tiene que ver con esos detalles para el día más importante, como es la boda. Este programa te cae como anillo al dedo. Claro. Te lo aseguro. Toma nota, toma nota de todo lo que vamos a hablar. Muy bien, pero tenemos más invitados en esta noche. Ellos son muy importantes para nosotros porque son expertos en este tema de diversión y de fiestas. Nos acompaña también Martín Candia, coordinador de Divertivi Eventos. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Qué gusto de tenerte en el programa. No, muy bien. Muchas gracias por la invitación y muy feliz acá de estar en tu programa. Bueno, tenemos mucho de que hablar, te lo aseguro. No, sí, sí. También nos acompaña Christian Black. Él es DJ, animador y maestro de ceremonias. Christian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú eres quien dirige esos eventos tan importantes? Sí, sí. Estoy a cargo ahí de toda la... lo que es la parte más que todo del acto central de 15 años de las bodas, hacer cortar la torta, dirigir, dar la bienvenida a las quinceañeras, etcétera. Qué lindo. Ya nos vas a comentar más acerca de toda esa labor que tú realizas, todas estas actividades. Y también tenemos a nuestro cuarto invitado. Ya presentamos a los tres primeros y nuestro cuarto es Benjamín. Él es animador de fiestas de cumpleaños infantiles, también de baby showers y despedidas de solteros con un show que tiene como denominación, como nombre, Pirueta Show. ¿Cómo estás, Benjamín? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a toda la familia, a todos los amigos. Bueno, yo soy Pirueta, soy un animador infantil más acá en el mundo de los niños. Y bueno, el día de hoy, como ya comentaron sus colegas, vamos a hacer una noche excelentísima, feliz, con mucha alegría y diversión. Y para todos los públicos también que necesitan saber de nosotros, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a pasarla muy bien en este programa de viernes. A ver, Cristian, comienzo contigo. Tú has estado presente en muchas fiestas como DJ, en muchos eventos también. ¿Cómo ves las alternativas de animación que existían antes y las que existen ahora? Bueno, a ver, antes, no hay mucha diferencia en cuestión a lo que es la animación, digamos. Ahora ya la gente está, ¿cómo te podría decir? Ya más metida a lo que es esto de los eventos, a divertida, ¿no? Como la gente ahora, ya hoy en día ya no está tan cerrada. Ya no está tan cerrada. Antes sí era, yo creo, más complicado. Entonces, en lo que es la parte de animarlos, impulsarlos a que vayan, a que pierdan el miedo ahí en el evento. Por ejemplo, un caso en los 15 años, digamos. Entonces, los chicos son un poco a veces cerrados. Pero hoy en día, ya que estamos en pleno siglo, en la actualidad, hoy en día ya los chicos ya son más cancheros, más entradores. Y es fácil, pero cuando se trata de gente, digamos, exigente y, ¿qué se llama? Se podría decir gente tímida, ¿qué se llama? Es un poquito complicado, pero se puede. Se puede ahí a la gente animar, hacer el boom en la fiesta. Claro que sí. Y con esa gente exigente, bueno, seguramente se le viene a la mente muchas alternativas de animación para los eventos principales, importantes que tienen en su vida. Antes veíamos, por ejemplo, las fiestas que eran tal vez más sencillas, contaban con menos alternativas. Hoy por hoy vemos fiestas con espuma, fiestas fosforescentes, ¿cierto? Vemos aquellos cumpleaños o bodas, incluso temáticas. Antes no existía eso o por lo menos no lo conocíamos. Bueno, sí había, pero no era tan exclusivo, o sea, no era tan, toda la gente lo hacía. Eran pocas personas que sí hacían las fiestas temáticas. Ahora ya es moda, ya todos hacen sus fiestas temáticas y no van, hoy en día incluso los mismos que hacen su propia fiesta ya dan más ideas incluso a los organizadores. ¿Desde hace cuánto tiempo aproximadamente que se están poniendo de moda las fiestas temáticas en nuestro país? Yo calculo que por lo menos ya es tres años, ya es tres años y tal vez más. Muy bien. Oscar, ¿tú piensas hacer una fiesta temática tal vez? Claro que sí, Paola, yo te diría que va evolucionando como todo, ¿no? Así como la música evoluciona, también el tipo de fiestas y la manera de cómo uno puede realizar una fiesta y es muy interesante lo que nos dicen nuestros entrevistados porque realmente nosotros estamos viendo ya fiestas que eran para niños pero que también ya están teniendo esa evolución donde ya escuchan no solo músicas con actores, artistas o cantantes de esa época de Disney sino que ahora también ya es los niños quieren bailar a Cerejé, los niños quieren bailar la bomba. Reggaetón, 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 claro, Paolita, entonces ya estamos en ese ritmo donde una fiesta que podía ser llamada infantil entre comillas ahora ya es una fiesta casi infanto-juvenil. Así es, y además antes veíamos, Oscar, como te acordarás, las fiestas de cumpleaños, a ver, de los niños, ¿cómo era? Era la torta, las gelatinitas, la piñata, los payasitos, hoy por hoy vemos canciones de reggaetón, música moderna, fiestas temáticas que hablan, no sé, de los piratas, de pronto, de las princesas, de los robots, y quién sabe mejor de esto es Benjamín, porque él está presente justamente en muchas fiestas infantiles. Claro que sí, bueno, el tema del bondo infantil ha cambiado bastante realmente, bastante, yo ya tengo como unos ocho años más o menos en esto, y cambió, como dice acá compañera, evolucionó de una manera de que antes había el canto de arroz con leche, hola don Pepito, o si no, la cucaracha, ahora no, ahora es el despacito, que quieren música hacia reggaetón, quieren las canciones que están sonando ahora, por ejemplo, hace tiempo, no hace mucho fui a un show, yo dije, voy a llevar música infantil, le dije así, no, mi hijo le gusta todo lo que es reggaetón, y si tienes, digamos, esa música, como dice usted, usted que es más capísimo la electrónica, electrónica, ahora también es mucho más difícil el público de ahora, pese a que son pequeños, antes tú llegabas si hacías tu show de animación, pero ahora ya creo que tienes que ponerle un poquito más de esfuerzo para el público de ahora. Sí, es muy complicado, tiene toda la razón, antes obviamente te dan la bolsa de premios los papás, perfecto, ahí ponen un juguetito y los dulces, ¿no? ¿verdad? Chicos, él quiere premios y algunos sí, o sea, obviamente, es muy diferente entre el tema de los niños, por ejemplo, que algunos ya tienen esos juguetes, y a mí me dicen, no, yo ya tengo, ¿por qué voy a ir? o sea, podemos decir que los niños de ahora son más exigentes, estoy de acuerdo en eso contigo Oscar, porque exigen en tema de canciones, tema de música y también alternativas de animación, quieren magia en sus cumpleaños, quieren teatro, quieren cuerpos de baile, quieren además títeres, muchas cosas, ¿cuál es la clave del éxito según tú Benjamín para generar diversión en un cumpleaños? Porque los niños no se aburran, ni los mayores tampoco, porque además están presentes en baby showers también. Obviamente, claro que sí. ¿Sabes qué? Yo digo, la magia, la magia realmente para un buen show, un buen evento así, es el animador, porque lo demás, digamos, complementa para hacer un buen show, puede ser una obra loca, puede ser un buen mago, puede ser buenos muñecos, pero el alma de la fiesta tiene que ser el animador, el que tiene que estar alegre, jugar con los chicos, con los papás, hacerlos reír, y todo eso. En temas de baby showers igual lo mismo, igual hace no mucho, en carnavales se dice comadres, digo, o sea, ya está entrando ya el payaso animador a comadres, ya es otro contexto ya de niños, de niños, digamos, ya a mayores. Yo quiero saber eso, ¿qué le piden las comadres a un payasito? Me dejó con la crónica. No, qué sé yo, mira afuera de todo esto, a los niños que ya me conocen, no. Mándales un abrazo, me va a darles el favor. Y bueno, a los papás, las comadres, hicimos hora loca, hicimos previamente una animación, unos juegos, pero ya, ya un poco, ¿cómo se puede decir? Más picantes, ¿no? Qué sé yo, algo más, más para las comadres. ¿Hay públicos exigentes? Y sí, sí, hay públicos exigentes porque ellos se ha, más o menos, se basan más a los niños. O sea, ya no es el show, yo lo voy a realizar con esto y listo. Ahora son los niños los que se exigen. Los que piden conforme va desarrollándose. Claro, claro que sí, ellos dicen, este, mami o papi, quiero que sea todo Avenger. Y creo que venga Spider-Man con Capitán América, Hulk, y haga un show de, de pelea o algo así. Uy, no, todos nosotros nos ponen, Sí, sí, lo podemos realizar. Lo que decías ahora, Capitán América, Hulk y demás, esos personajes, cada vez van ganando mayor fuerza en los distintos eventos sociales, en las fiestas de cumpleaños, baby showers, bautizos y demás. Y quién sabe mucho de eso es justamente Martín Candia porque él es coordinador de Divertivi Eventos y tú trabajas con muchos personajes, muchos muñecos de animación, Martín. Sí, claro, mira, somos igual una empresa de animación infantil, pero también nos dedicamos a lo que es 15 años, matrimonios con la loca, pero más que todo, ahora nos está, ¿cómo se diría? Nos estamos enfocando más en lo que es las temáticas y lo que nos garantiza es que nos preocupamos en cada detalle. Por ejemplo, nos piden temáticas a veces muy locas, pero las tenemos, las conseguimos. A ver, ¿cuál ha sido la temática más loca, más rara que te han pedido? De todo, nos han pedido Baymax de grandes seres y aquí no hay, pues no habría, pero lo hemos conseguido, lo hemos conseguido y lo que nos caracteriza es que todos nuestros personajes son igualitos, igualitos así. ¿Y cuáles son aquellos personajes más comunes o aquellas temáticas más comunes que demanda la gente? Mira, este año está saliendo más Moana y Maui, todo lo que son los Legos, Lego Batman, las princesas. Eso hablamos para fiestas de cumpleaños infantiles. Sí, para fiestas de cumpleaños infantiles. Y para un 15 años, por ejemplo. Para 15 años me piden superhéroes, me han pedido Iron Man, me han pedido al T-Rex del YouTube, no sé si lo... Eso era loco porque me dijeron, no tienes ese T-Rex de YouTube que hace bromas, todo eso, y yo, ucha, no, pero lo consigo. Bueno, Martín, pero vos como organizador de eventos también te tienes que basar a lo que Hollywood nos demanda. Claro. Lo que yo te escucho es que me dices que de acuerdo a las películas que están de moda, también tú ya estás viendo poco a poco lo que sale en cartelera, vos ya lo tienes que más o menos pensarlo para poder desarrollarlo en tu show que tú presentas. Exacto. ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, hemos conseguido el Hombre Araña, hemos conseguido el de Homecoming, de la última peli. Claro. Lo conseguimos, el último. Y hemos logrado tanto que hasta hace el efecto de cerrar sus ojitos. Claro. Tenemos Iron Man, el Mark 46 igual, el de la peli, de Civil War, todo eso. Aproximadamente, ¿con cuántos personajes cuentan en lo que es DiverTV? Uy, ahorita estamos contando con más de 50, desde Princesa, ¿con cuántos comenzaron? Uy, es una historia larga, hemos comenzado con un Pikachu. ¿Tú recuerdas cuántos personajes tenían al inicio? Tal vez dos, tres. Claro, hemos comenzado con un Minion y un Pikachu. Mira, cómo han crecido, es que como lo decíamos al inicio, Oscar, el entretenimiento evoluciona y crece. Claro, hasta las mismas empresas son las que van evolucionando y ellos mismos se van dando tareas mucho más creativas para ver cómo voy a hacer el Hong Kong, cómo voy a hacer mi animación. Entonces, es extraordinario lo que se vive con respecto a esta modernidad del entretenimiento. Y además, genera oportunidades para emprendedores como todos ustedes que nos visitan esta noche, así como por ejemplo, Cristian, que participa en tantos eventos. A ver, generalmente, ¿cómo tú animas los eventos, Cristian, de acuerdo al tipo de evento también? Claro, hay que analizar primero al público, qué tipo de gente es. Por ejemplo, a veces a mí me toca hacer de DJ, de animador, entonces yo tengo que analizar, estudiar a la gente qué estilo. Primero, al principio, probar con un estilo, el otro estilo, este estilo. Y ya uno se va dando cuenta a qué sí le está agarrando más ganas, más fuerza. Claro, me imagino, por ejemplo, no es lo mismo amenizar una fiesta o un evento juvenil que alguna fiesta de la época de los 60, digamos, de los 70. Me ha tocado ese tipo de eventos también, porque hay gente mayor, a veces el contrato no siempre es 15 años, no siempre es, qué se llama, cumpleaños o boda, a veces son fiestas que ahora se está volviendo la moda de los 90, entonces la gente ya te pide también. ¿Y cuál crees que es el público más difícil de animar, de alegrar, tal vez los mayores, o la gente joven, adultos, los niños? Más complicado, no le veo la complicación yo, lo que sí veo es, digamos, a lo que uno se especializa y también, ¿qué se llama? Que la gente, como te digo, hay que analizarlos ahí, hay que estudiar, pero yo la verdad no le veo complicación. Aquí tienes un público, imagínate que estamos en un concierto, ¿cómo nos presentarías a nosotros que somos los cantantes? Los cantantes. A ver, Cristian, hora 23 esta noche. A ver, voy a invitar ahí a los cantantes, me puedo poner de pie, ¿no? Claro, somos un dúo aquí, Paola y yo, los cantantes. El DJ más reconocido a nivel nacional, Cristian Black, nos acompaña esta noche en hora 23 y bueno, estamos listos para animarnos en esta fiesta, Cristian. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Ahí a toda mi gente hermosa, bella, de la ciudad de La Paz. Estamos esta noche para reventarnos como pipocas y a lo mejor estamos también con grupos en vivo esta noche, estamos ahí con sorpresas, tenemos ahí para todos los chicos, gente invitada esta noche y también para todas las chicas, chicos hermosos. Vamos a empezar con la primera, con la primera novedad de la noche, fiesta de lencería. Vamos a, vamos a, vamos a imaginarlos. Fiesta de lencería, pero de hombres, por cierto. Ahí para toda la gente hermosa, para toda la gente bella de nuestra ciudad, ahí para todo el público caliente. Muy bien. Bravo. Lo invitamos ahí con un fuerte aplauso ahí a mi querido Oscar Romero. Oscar, totalmente en vivo en el escenario, señores. Pasarela. Esa es la pasarela. Eso vamos. Ahí lo tenemos a Oscar, con ese traje tan elegante, ahí para todas las chicas. A ver, el grito de las chicas, el grito de las chicas. Eso lo hace muy bien. Muy bien. A ver, a ver, nos vamos a controlar. Claro. Se está saliendo de control. A ver, yo quiero preguntarte también, Cristian, para la organización de eventos, para la animación de los eventos, ¿cuáles son los objetivos principales que tienen ustedes? Mi objetivo para un evento es que salga todo perfecto. Todo perfecto y que realmente la persona que me contrata me diga que para la próxima vamos a seguir trabajando. O sea, me encanta que me pidan a mí los números, me digan muchas gracias y te reconocen, te reconocen en el aspecto que frecuentemente sigues trabajando. Yo te comento una anécdota, mira, sucede que yo empezando con la animación tuve una cliente que se llama que los papás me contrataron para el 15 años. Muy bien. Ya, pasa que en el 15 años yo he sido el maestro de ceremonias para la señorita y hoy en día recién va a pasar esto de la boda, te comento que ahora a la señorita yo voy a ser el maestro de ceremonias para su boda. El maestro oficial de toda la familia y de todos los eventos importantes. claro, entonces ya para toda la familia cuando haces un buen trabajo la llamada es constante y no pierdes digamos, entonces ya a veces incluso me ha tocado en el que digamos me quiero alejar a lo que es la animación a lo que es la vida nocturna de los eventos pero el mismo trabajo como hay mucha demanda te impulsa a seguir. Qué lindo, seguramente en esto van a estar de acuerdo Benjamín, van a estar de acuerdo Martín, Oscar, Cristian, en que la mayor retribución justamente es esa alegría que muestra la gente que se sienta conforme con el trabajo, alegre y que la pase muy bien. Ustedes creo que la pasan mejor cuando ven a su público contento y satisfecho. Claro que sí. Mira, yendo a eso, acá mi querido amigo tiene toda la razón. Lo más lindo que puede hacer cuando uno que te dice qué bien hiciste tu trabajo, me encanta, dame tu teléfono, por favor. Y lo que digo, es algo relacionado casi lo mismo, porque yo igual a una nena que la conozco ya hace mucho, hace unos cinco años atrás, yo hice el sugualería. Guau. Hice el su primer añito, así que no lo pudieron hacer, el tercero tampoco, pero el cuarto y el quinto me llamó y yo me quedé, ya estás grande, guau. Yo te he visto, dice él. Yo soy un payaso de ella, y le digo, yo pueda, señora, yo voy a ir, le digo, con bastón igual a sus quince años voy a ir, pero es eso, y bueno, y no tenemos a otro punto, igual acá, que mi amigo dice que tiene todos los muñecos, pero bueno, también es que nosotros nos piden, no nos piden, digamos, queremos este muñeco, y lo bueno es que nosotros lo podemos hacer. Pero Paulita, así como hemos sido equilibrados, ¿qué te parece? Si tenemos unos 30 segundos a ver de un show de animación, todos somos niños, yo tengo 5 años, yo tengo 5 ya, me parece ya, muy bien, 4, 3, 7 y 5. Perfecto, ¿puedo darle espalda por acá? Así está muy bien. Bueno, vamos, pues que de niño, no sé. Eso. Ay, está bien. Vamos a empezar a ver todos. Hola chicos. Hola. Hola chicos. Con energías, así hola, hola chicos. A ver, voy a preguntar, ¿quién quiere premio? Yo. Muy bien, pero esta vez vamos a irlo rápido, ¿quién quiere premio? Yo, yo. Así que el que diga rápido se iba a su premio. ¿Quiero yo? A ver, vamos, a ver más rápido, ¿quién se va a casar? Yo. Ahí está, ahí está. 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 No fue Oscar. No, igual, ¿se va a casar? Claro. Ah, bueno, y hay DJ por si acaso. Hay DJ, payasito, el animador. Vamos a jugar, qué sé yo, un montón de canciones, un montón de juegos acá, pero hay concursos, no sé si iremos un concurso acá cortito. ¿Les parece? Me parece muy bien. Sí, cortito, claro que sí, pásenme por favor acá, ahí está, cuidado, pero necesito, necesito, está improvisando, y eso es lo que digo para. Lo que no sea para correr va a estar bien, porque ahí me llevan ventaja todos ustedes. Pero podemos buscar un representante, o un representante tal vez. Ahí, entre nosotros. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Tenemos acá azul, rosado, tenemos otro azul por acá, rosado por allá, y otro azul más allá, y un rosado por acá. Muy bien. Vamos a jugar a ver quién, usted. Claro. Véngase por acá, por favor. Oye, querido amigo, claro que hacía. Yo soy niño. Usted va a hacer el azul, y usted va a hacer el rosado. Ya. Todo lo que está azul lo vuelves. Rosado. No, 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 Usted todo lo que está en el rosado lo vuelve. Azul. Oye, estaba mejor creo sentado usted. Claro. No, bueno, bueno. Un niño es muy alto. Soy bastante grande. Pero ponle musiquita rápida, así para que puedan jugar todos los chicos, y hacemos el cambio rapidísimo, ¿ya? Ya. Yo digo tres y vamos. Rapidísimo, velos. Una. Ya hemos usado los cambios. Sí, usted va, viene a este lado, Carlos, lo vuelve todo azul. Perfecto, muy bien. Usted todo lo usado. Ya. Vamos a ver. A la cuenta de tres. Rapidísimo. Si no, ¿qué hacemos? Una, dos y. Todavía no lo diga. No lo diga, tres. No lo diga. Estaba bailando. Una, dos y. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está en chullero. Una, dos y. Ahora sí. Tres. Vamos rápido. Vamos a ver todos. Oscar. No, pero te aporte, tiene que cambiar. Mira, usted está ganando. Usted tiene que ver, la vuelta todo azul. Mientras él cambia todo azul, usted tiene que. Listo, vamos. Apure rápido. No, pero ya. Pero sí, hasta que yo diga stop. Hasta que yo diga stop. Vamos. A ver todos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Vamos. Muy bien. Un aplauso. Ya saben, para muestra, un rato. Claro que sí. Al finalizar, vamos a ver cuál es la penitencia para que el perdió. Muy bien. Ahora es momento de conocer a otros invitados que tenemos acá en el set de hora 23. Nos vamos hasta el otro lado porque tenemos a unos muñecos muy divertidos, a unos personajes que seguramente ustedes ya los van a reconocer. Rodrigo Gutiérrez nos acompaña acá esta noche en este programa tan divertido. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Hora 23. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Diverti Eventos La Paz Bolivia. Show temático para todos sus eventos. En esta ocasión les traemos lo más nuevo en tendencias de eventos infantiles. Vamos a ir presentando una pequeña demostración de todos nuestros personajes, una pequeña, pequeña presentación de toda nuestra variación de personajes. Primero vamos a traerles acá a mi gran amigo. Él es un gran superhéroe. Él es el más rápido de todo el mundo. Él es Flash. Flash nos va a ayudar con su supervelocidad. A ver, Flash, corriendo, corriendo, corriendo. Eso. Ahora Flash, quiero que no vayas hasta la San Francisco. Eso. ¿Quieren que lo vuelva a hacer? Eso. Otra vez. Allá volvió. Eso. Eso no es nada, ¿no ve? No, claro que no. Eso no es nada, porque también tenemos a mi amigo Beymax. A mi amigo Beymax, muy bien. ¿Me ayudan con la musiquita, por favor? Eso, ahí está Beymax, claro que sí. Eso. Eso, ahí está Beymax de Grandes Héroes. Eso, Beymax, una vueltita, por favor. Eso. Eso. Porque les traemos una sorpresa muy especial, alistamos la musiquita, por favor, porque se viene un personaje muy especial. De Frozen, para todas mis amiguitas, princesas, alistamos la musiquita y la presentamos así, claro que sí. Eso. Oh, presentando un gran vestido. la montaña hoy, no hay huellas que seguir. Eso. También les comentamos a todos nuestros. Eso. a todos nuestros seguidores en el Facebook que podemos realizar cualquier tipo de temática. Y si no la tenemos, la conseguimos. Lo más nuevo en temática. Y ahí se viene. Porque también, no es solo una temática, sino también un gran show. Para esto, vamos a ver. en ti, no dejes ver, buena chica, que siempre debe ser, no has de abrir tu corazón. Eso, la vuelta. Pasa por acá, por favor. Pero también, también, para todos esos shows, 15 años, horas locas, les tenemos lo más nuevo en animación. Los niños lo aman, hemos ido a varios lugares y tenemos el único, el increíble T-Rex de YouTube. T-Rex, T-Rex. Eso. Bueno, vamos, twerk, 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 twerk. Eso, ese T-Rex. Eso. Solo lo más nuevo, lo último. Eso. Muy bien, pasa por acá. Porque no es, no solo eso, también les traemos, les traemos a alguien muy conocido en los medios. mar 46. Lo más nuevo de lo más nuevo y lo presentamos así con su música. Vamos a mostrar el traje. Eso es. Vamos, Iron Man, despedidos de T-Rex. T-Rex, 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 todo ese T-Rex. Ese Iron Man. ¡Wow! Vamos, el DAP, el DAP, el DAP. Un aplauso, despídete, Iron Man. eso, la última película, ella es bella, de una película muy hermosa y no solo eso, porque les traemos también lo que es y no solo para... De una sensación grande como el mar Esta es mi canción favorita porque trata de un amor verdadero, sin complejos Porque así la belleza la encuentras solo en el corazón Bella y bestiazón Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final ¡Qué talentosa! También tenemos pa' fiestas de 15 años ¡Bodas! ¡Hora loca! ¡Está el super robot LED! ¡Bodas! ¡Hora loca! ¡Prestes! ¡Bodas! 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 ¡Eso! ¡Todos saltamos! Iron Man Ese Iron Man capísimo ¡Oh! ¡Pero todos quieren ver a Iron Man! ¡Ese Iron Man para el gran final! ¡Oh! ¡Vamos Iron Man, hazlo! A Benja, a Benja Solo en Diverti Eventos Muy bien chicos, muchísimas gracias Le hemos pasado espectacular esta noche Junto a Diverti Eventos Y esos muñecos tan animados, tan divertidos Pero continuamos con esta entrevista Para hablar más acerca de las fiestas A ver, yo les voy a pedir a otros invitados Que retornen acá al set de Hora 23 Que se vengan acá a los sillones, que nos acompañen Y a ver, Benjamín, vamos contigo Existen muchas fiestas Bodas, cumpleaños, cumpleaños infantiles Baby shower, los pedidos de solteros ¿Cuáles son los tipos de animación más frecuentes O más solicitadas de acuerdo a cada evento? Comencemos por los baby showers, por ejemplo Baby shower, claro que sí ¿Qué es lo que más quiere la gente? Lo que más quieren las personas, los clientes Es que haya más diversión O sea que todos los que están, digamos En el baby shower, no estén estáticos Pero yo te digo, por ejemplo ¿Quieren más títeres? ¿Quieren más magia? ¿Quieren más payasitos? ¿Los muñecos animados? ¿La hora loca? En el baby shower, bueno Lo importante, lo primero Lo esencial es el animador Luego a eso igual le están pidiendo Que es la hora loca Porque la hora loca ya son batucadas Zancos, arlequines Entonces ellos quieren ya Un momento de estrés, ¿no? O sea, desestresarse En ese momento bailar Los hacemos bailar Los hacemos divertir a todos los invitados Entonces ellos se quedan Ya Me parece que son muy frecuentes En matrimonios y en cumpleaños ¿No? La hora loca ya creo que está En los diferentes eventos Como tú me lo dices Está, está La hora loca ya Ya se ha hecho algo más Algo muy ¿Cómo le digo? O sea, para que se venga De todo el show O sea, digamos Es sorpresa Por ejemplo, en los 15 años Acá a mi amigo Tal vez debe saber ¿Qué hacemos? Después del acto principal Ya empieza la hora loca Es como Es como un boom Para terminar el show Así es, es muy conocido Y Benjamín A ver Y a todos en realidad Algo que quiere saber mucho la gente Por ejemplo, son los precios ¿Aproximadamente cuánto cuesta? A ver, yo te pongo así Una hora, por ejemplo De un show de animación Perfecto Más o menos Yo trato de hablar No, mis amigos Una hora No es muy factible a veces Lo que se pasa volando Yo les digo más o menos Siempre son Es todo el show Que nosotros hacemos En realidad ¿Aproximadamente cuántas horas Sería la aconsejable? Serían dos horas y media Máxima, tres ¿Por qué? Porque digamos Los mismos papás saben Que a veces Estar mucho tiempo Con los chicos Ya, ya, ya se van Se disparcen por todos lados Y ya estamos todos perdidos Pero más que todo Son dos horas y media Que se puede hacer un show Todo el evento Más o menos Están entre 850 bolivianos Hasta 1550 Hasta 1600 Depende a todo un show ¿Alrededor de cuántos cumpleaños Generalmente ustedes Atienden por fin de semana? Bueno, por fin de semana O sea, depende Digamos Si es que tenemos el personal Que es muy importante Sin embargo Digamos acá Mi persona pirueta Siempre está Digamos, o sea No puedo partirme en dos Quisiera partirme en dos Quisiera pirueta Si esté en la mañana Perfecto También tengo acá Lo que yo tengo que hacer Es que no voy a poder Yo estoy con la cliente Y bueno Me quedo con la cliente Porque partirme no es muy difícil Pero bueno Este tema de Bueno, eso es más o menos El tema del De la animación ¿No? Lo que todos requieren Y el precio está O sea Desde 850 Hasta mil Que no se prende Todo lo que hay ahora Hoy en día Y muchas cosas Muy bien Martín A ver En el caso de lo que es Diverti Eventos Aproximadamente ¿Cuántos son los costos? ¿Cuáles son los costos? Bueno, ¿sabes? De todo el show Tenemos gran variedad de paquetes Pero algo que hago Para facilitar a los clientes Es que les puedo dar la opción De que ellos armen su propio paquete Ah, muy bien Me dicen Digamos Yo solo quisiera Dos animadores Este muñeco Y magia Y ahí ya sería su paquete Su precio Así Todo eso Así más fácil Cuánto oscila Pero el precio de los paquetes Así en general Un precio muy aproximado Un mínimo máximo, ¿no? A ver Tenemos paquetes completos El paquete completo Cuerpo de baile Muñecos temáticos Animadores Pintacaritas Globoflexia ¿Qué más? Lleva magia Saldría desde 1500 1600 ¿Cuánta gente interviene? En este show Vienen como 8 personas 8 personas Un equipo conformado por 8 personas Aproximadamente Espectacular A ver, en el caso de Cristian Aproximadamente ¿Cuánto nos cuesta Tener un DJ así De la altura de Cristian Black? Bueno Para un show de 5 horas Es 100 dólares Ya Esto incluye Lo que son los equipos Un DJ completo No Hay DJs que solamente Tienen un flash memory Y dicen que son DJs Un DJ Tiene que tener Su controlador Su computadora Todo lo que es El formato de música Y música variada No solamente Irse a un sector Como otros hacen Solo electrónica O solo Reggaetón No Un DJ tiene que Tener música de todo Yo En mis eventos Hasta chicha Siempre les digo Yo te voy a hacer bailar Hasta chicha Y lo bailan Muy bien Es la manera de ponerlo Cristian Como un animador Igual lo mismo Mi costo de animación Por 3 horas Es que se llama 50 dólares Y que incluye También Como animador Yo llevo Mi propio micrófono Porque me gusta Estar En medio de la gente Interactuar Con el público Etcétera Cristian Vemos ya Para finalizar Vemos que hoy en día Existen muchas alternativas De animación Sin embargo ¿Tú crees que la diversión Podría ser aún más sana Con tantas alternativas Que tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que tú ves En cada fiesta? La diversión Puede ser aún más sana Y debería ser más sana Eso es lo que Yo digo Y si se ven Hay fiestas sanas Como también He asistido a fiestas Donde no son sanas Y lamentablemente A mí me Me pone mal Digamos Que no se diviertan Sanamente Muy bien Chicos Definitivamente Le hemos pasado Espectacular esta noche Con todos ustedes Te has divertido Oscar Entretenida He jugado Me han hecho modelar Modelo Todo Todo Pero hay que tomar en cuenta Para la gente que está en casa Querida Paola Que los precios están Para todo bolsillo Como también Hay algunos precios Que hay que tomar en cuenta Cuando a veces Nos ajusta un poquito El bolsillo Pero ver que hay Diferentes opciones Y cuando se trata De tu niño De tu hija De tu hijo De tu sobrino De la hija De tu hija De tu hija